que han sido premiados y cuyos trabajos serán inscritos o escritos en el fronteificio del Colegio de la Inmaculada Concepción en la calle Poedo, en pleno centro de Roma. O sea, los viandantes, los transeúntes, los caminantes habituales van a tener la posibilidad de leer poemas y pensamientos breves de nuestros poetas además de tener una visión constante de los murales que nuestros artistas plásticos plasmen en esos muros. Y, por supuesto, todos los concursantes enviaron sus datos en sobre, aparte, en sobre cerrado con seudónimo. Fue una... ¡Aplausos! 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 Mercurio es un pibe hermoso que además de poeta es estudiante de la Escuela de Educación de Loma de Zamora y es actor. Así que es un múltiple artista joven que... ¡Aplausos! 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 Gracias. Le extraña como hay días que no miramos el sol y como morimos sin ir más lejos. Gracias.